Les habla Gustavo Álvarez García Sábal, esta es mi crónica número 650. Está fechada en el PORCE el 23 de mayo del año 2023 y lleva por título Sin Gas ni Regasificadora. Mientras la inefable Irene y su Ministerio de Minas y Energía a través del Servicio Geológico Colombiano y la Transportadora de Gas se ponen de acuerdo sobre la actividad o no del volcán dormido de Cerro Bravo, el suroccidente colombiano se quedará por lo menos diez días sin gas natural para sus industrias, sus residencias, sus restaurantes y sus automóviles. La razón es muy sencilla. Los monopolios que manejan el transporte, la distribución y la importación del gas para regasificar nunca han querido admitir que es muy endeble el suministro del gas domiciliario y vehicular a través de un solo conducto que lo lleva desde la costa atlántica hasta el suroccidente del país. Por supuesto, porque les avería el negocio, no han patrocinado o se han opuesto a que se monte una regasificadora en Buenaventura que transforme el gas que se importaría a menos precio de Perú y Bolivia. Antes de comenzar el gobierno de Petro e Irene, se nos dijo que en el puerto sobre el Pacífico se había montado una barcaza mediana para que regasificara pequeñas cantidades y satisfaciera el consumo de Buenaventura. Pero no se volvió a hablar de construir el gasoducto que llevaría desde allí hasta las plantas distribuidoras de Jumbo el producido de esa regasificación. Ahora, cuando la transportadora de gas toma la medida plausible de cerrar el chorro de gas que sube de Mariquita a Manizales porque en el sector que bordea el Cerro Bravo, la roca ígnea ha elevado la temperatura a 700 grados. Y al mismo tiempo los geólogos, empecinados del Ministerio de Minas, emiten un boletín negando la actividad volcánica y echándole la culpa de las fumarolas a un exceso de metano. La habladora Irene calla. Los soportadores del gas informan que han comenzado a diseñar, construir y poner en funcionamiento una tubería de bypass que supere el área de recalentamiento y le mame gallo a las rocas asignas del volcán dormido. Eso sí, de la red gasificadora de Buenaventura, nadie dice nada. Gracias.